No me digan más, que no es el momento De romper silencios con la razón Yo me cansé de tanto cuento Nadie habla por mí, tan solo yo En esta edición de nuestro espacio Razones Ciudadanas Vamos a ocuparnos hoy de debatir Un tema que va a tener mucha actualidad dentro de poco Que es la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba Para entrar en esas discusiones Contamos hoy aquí con la antropóloga y blogger Miriam Zelaya El informático Eliezer Ávila Dagoberto Valdés Que está al frente del proyecto Convivencia en la provincia final de Río Y Antonio Rodríguez Un físico que realmente se ocupa más de las cuestiones sociales Y que en este momento, como todo el mundo conoce Es el coordinador del proyecto Estado de SAC Entonces creo que en virtud de que la Constitución de la República de Cuba Establece en uno de sus artículos principales Que este partido es la guía fundamental de la Nación Y que es sabido Que todo lo que rige la vida nacional Parte de orientaciones u ordenes que sean de este partido Nosotros como ciudadanos Pues tenemos el derecho a preocuparnos Que va a ser este partido con nosotros Ese es mi punto de vista Y creo que sobre esa base es que estamos aquí conversando Entonces bueno, para comenzar esto Me gustaría Rodríguez ¿Qué te parece este documento básico de la primera conferencia? Bueno, primero de todo Gracias por la invitación al programa Y compartir con los amigos Y bueno, una de las cosas por las que te agradezco más Es que como decías Últimamente estoy llevando el proyecto Estado de SAC Y siempre tengo que estar de moderador Y como moderador El tipo de discurso que tengo que hacer es distinto al que voy a hacer hoy Bueno, no te desquites tanto, ¿no? Bueno, ok, está bien Principalmente yo creo que el documento De acuerdo a la situación que estamos viviendo actualmente Se queda muy por debajo de las expectativas de toda la sociedad Pero yo veo cierta lógica en el documento Entiendo cuál es la lógica del documento Darle vigencia a los presupuestos que se han manejado desde 1959 Durante el periodo de la Revolución Cubana Que enlaza la revolución con la patria Con la nación Con el partido posteriormente Y con la figura de Fidel Castro O de Raúl Castro en este momento Entonces yo pienso que en esencia el documento lo que busca es actualizar estos presupuestos Para poder arrancar en un contexto totalmente distinto En el que se va a tener que desarrollar la situación social del país Principalmente en el aspecto económico Y bueno, si se usaban los antiguos presupuestos Evidentemente se iban a caer en fuertes contradicciones Miriam, ¿qué opinión sobre eso? Sí, yo estaba escuchando atentamente a Rubí Y yo coincido con él En parte porque efectivamente se trata de renovar Ellos tratan de legitimar ante una nueva coyuntura Ante las nuevas circunstancias Se puede tomar desde mi perspectiva como un epitafio Por la cantidad de problemas sociales que se hacen en la sola elaboración del documento Pero también como ese intento de resucitar un cadáver Yo lo veo así también Tratan de insuflarle una vida artificial A lo que ya considero o consideramos muchos un cadáver Que es el sistema que se estableció hoy Que ahí se trata de renovar Eliezer, ¿cómo ve la nueva generación en este asunto? Yo lo que creo es que ya la juventud cubana Pero no solo la juventud, la sociedad cubana Ha alcanzado un nivel cultural suficiente Que creo que debe usar en función de analizar con un juicio Digamos neutral Todas las cosas que se producen, que se escriben, que se dicen Ya sea por el partido, por Raúl o por Fidel o por cualquier persona Que opine, que participe o que mande o que ordene A la sociedad cubana Ya estamos en condiciones de ir apartando un poquito la pasión esta De solamente, uno casi ni oye ¿Cuál es la arena de viva o viva que no vamos? Ya vamos a centrarnos Vamos a leer Y vamos a ver qué está diciendo realmente Porque es que hay cosas extensísimas que no dicen absolutamente nada Y entonces lo que invito es eso A un poco a leerse las cosas desde un punto de vista razonable Ya sin pasión Dígame ahora, bueno, yo quiero continuar la línea de los presupuestos Y solamente querría tocar tres puntos Que a mí me parecen, en mi opinión, básicos para este debate El primero es la diversidad El segundo, la inclusión Y el tercero, el concepto de soberanía Yo creo que estos tres presupuestos Que no son los únicos, que no son los únicos conceptos Provocarían en sí mismos un cambio En cuanto a la diversidad Hay un presupuesto que aparece en el documento Que dice que el partido lo resume todo Yo creo que la misma esencia de un partido Es que se reconozca en primer lugar parte de la sociedad Y que el Estado dirigido por ese partido Reconozca las otras partes En la sana diversidad Segundo, me gustaría ver aplicar dentro Con los ciudadanos cubanos La misma política que el Estado cubano Aplica en las relaciones internacionales Resulta que hemos visto hace poco La fundación de la CELAC Y allí se ha insistido muchísimo Que somos diversos Que hay que hacer en la diversidad Y que la diversidad Es un componente de riqueza Y no de división La diversidad no es división Hay que encontrar la unidad en la diversidad El segundo presupuesto Es la inclusión Que podría ser, me parece a mí Un rasero para evaluar todos los otros Claro, disculpame No hablamos de inclusión Una vez que aceptamos la existencia de la diversidad Exacto, por eso voy en ese orden Gracias La inclusión me parece Que podría ser el rasero Para todos los cambios Que se produzcan en Cuba Si hay cambios Sin inclusión Entonces no puede haber Un clima de máxima confianza Porque no podemos confiar En alguien que nos excluye Y nos coloca como enemigos Cuando todos los que estamos Y queremos permanecer en Cuba Lo que queremos es contribuir Y ser incluidos en este debate Y en las acciones Que el debate promueve Y tercero La soberanía Siempre se dice Que quien quiere cambios en Cuba Puede poner en peligro la soberanía En realidad Es un concepto de soberanía Atrasado Del Estado Nacional Antiguo De una sociedad feudal En realidad Lo único que sostiene En mi opinión La soberanía Y la independencia nacional Es el ejercicio De la soberanía ciudadana Es decir Cuando cada cubano Sea el soberano El soberano Que ejerce el poder Aunque lo delegue En sus representantes Para resumir esta parte Me gustaría proponer Unidad en la diversidad Cambios con inclusión Y soberanía Con participación ciudadana Se plantea Que debe estimularse Un clima De máxima confianza Y crearse las condiciones Necesarias A todos los niveles Para el más amplio Y sincero Intercambio de opiniones Tanto En el seno Del partido Como En su relación Con los trabajadores Y el pueblo Dicen que eso permitirá En un marco De respeto Y compromiso La expresión De ideas Y conceptos diversos De modo que Las discrepancias Se asuman Como algo natural Yo me pregunto Y aquí con eso Termino la provocación Si La corpisa Que han recibido Algunos Expositores En el interior Del país Por salir A manifestarse Con independencia De que podamos Estar a favor En contra De lo que están diciendo Esas detenciones Esas expulsiones De los centros De trabajo Expulsiones De los centros De estudiantiles Todo el mundo conoce En casos Que han sido Sacados De los centros De estudios De trabajo Por opiniones Si eso contribuye A un clima De máxima confianza Yo creo que no Y mi pregunta es esta ¿Terminarán Esas prácticas? ¿Cesarán Las acciones Contra las personas Que opinan? A partir ¿Será eso Lo que la conferencia Nos va a proponer? ¿Qué tú crees Eliezer? Bueno yo creo que Al final Siempre el objetivo Ha sido Obviar Que esas personas Existen Y en todo el ambiente Que se habla De la sociedad En los medios Oficiales Es como si Existiera una Cuba Compuesta por Las cosas Que están dentro De la estructura Oficial Y lo que está Fuera de eso Es como Antiguamente Estaban las potencias Y los barbas Que son personas Aisladas Que viven Que viven Que viven en algún Lugar Que vienen A provocar El derrumbe Del imperio Pero son O sea Ni lo que piensan Eso no es importante Para el sistema Oficial Esas personas No existen En primer lugar En la oficialidad No existen Ahora Que yo creo Que dentro De esos bloques Generales Que existen Dentro de la estructura Social cubana Díganse Organizaciones De masas Sindicatos Trabajadores Hay una cosa Muy curiosa Y yo creo que es La esencia De por qué Esos grupos No reclaman Democráticamente Su espacio Analicen Esta cosa Con claridad Y opinan Y discuten Y participan En el hecho De que es El propio partido Quien crea A su favor Esas organizaciones A su favor Me parece una cosa Reisible Que un Estado Tenga una escuela De líderes sindicales O sea Yo siempre he entendido Que un líder sindical En los tiempos Los líderes azucareros Y sabemos Que Cuba Tiene una tradición De lucha sindical Importante Antes del 59 Que provocaron cambios Y que participaron Además de una constitución Tan avanzada Como la constitución Del 40 O sea Un negro guapo Dentro del grupo De trabajadores Que decían Este es el líder Porque es el que se paga Porque es el que pelea Porque es el que piensa Por si mismo Y además Su pensamiento Se ha identificado Con nuestro pensamiento General Ahora no A un líder sindical O un líder de barrio O un líder De cualquier cosa Digo líder Yo no creo que sea líder Yo pienso que Una persona Que se escoge Porque existe confianza En que puede ser manipulado En que puede ser Adoctrinado Y este tipo Entonces se promueve Y viene a la banda Y pasa una escuela Donde todos los documentos Que se estudian Todos los niños Que se estudian No es lo que se escribe Universalmente Sobre ningún proceso social La administración La administración Tanto como la dirección política Usan Estos representantes Para servir De punta de lanza Y comunicarle A los obreros Convencerlos A veces castigarlos También Todo el tiempo A favor de lo que quiere La dirección Y la administración Y por eso La gente simplemente No confía En esas estructuras En eso hay una cuestión Muy importante Y discúlpame Que vuelvo a introducir Un elemento Yo tuve la curiosidad De estudiar Todos los estatutos De todas las organizaciones Además De los CSDR CSTC ANAP Federación de Mujeres Cubanas Aquí en todos Los estatutos De estas organizaciones Hay un punto Que a veces Es el 2 El 1 El 3 Donde se jura Fidelidad A el partido De la revolución Y el fidelidad Miren Está claro Que esto Que ha descrito El IES Es un retardo Bastante cercano Bastante exacto De como han venido Funcionando las cosas ¿No? Quiere decir Que lo que está planteando Esta conferencia Que era un clima De máxima confianza Está destinado A cambiar Esta situación Que hemos descrito Aquí No Eso no es lo absoluto Al menos por lo que Se está manifestando El 10 De al lado De una cosa Muy importante Y es esto Bueno Es el dogma ¿Qué cosa es este documento? El dogma Esto vino desde arriba Aquí no se reunió A la base Pasó lo mismo Con las propuestas Para el Congreso Del partido Entonces Es el dogma Es coherente Por eso lo que decía Rodríguez Ahorita decía Estoy de acuerdo El documento es coherente El proceso es coherente Pero sigue siendo dogma Entonces ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que tú vas a luchar Contra los dogmas Que se han establecido Si este mismo documento Constituye un dogma Hay que revisar por aquí Y esto es lo que se va a discutir Y de ahí lo que ustedes quieran Pero de ahí Entonces No me parece Que haya ninguna esperanza De cambio De transformación Se refuerzo a muchos problemas Del trabajo político Y ideológico Como se dice en Cuba Hay alrededor de 800.000 Militanos en el partido ¿Qué por ciento de la población Representa Esa militancia? Por tanto Ya más El partido Es minoritario Es un poco reconocer Somos partido Pero no se aplica En la práctica En la vida real Bueno Si somos un partido Es solamente una parte De la sociedad En la política El tiempo es fundamental Y ese partido Ha tenido más de 50 años Más de 50 años Para introducir cambios Para hacer todas las cosas Bellas y buenas Que habían propuesto O que se habían dicho Y sin embargo Cuando uno lee Solamente la introducción Que tiene 17 puntos O epígrafes Todos son negativos Excepto cuatro Excepto cuatro Que no legan a ser positivos Que son un poco neutros Todo lo demás Está hablando Que hay que luchar Contra la corrupción La burocracia Todos los problemas Que hay a nivel social Que se introdujeron Bajo este mismo gobierno Bajo ese mismo partido Y si no tenían Los mecanismos suficientes Hasta entonces ¿Qué nos están pidiendo? 50 años más Alberto Tú tampoco tienes esperanza Que este clima En máxima confianza Nos permita realmente Participar en un debate Plural Abierto Universo En donde todos Podamos enfocar Nuestras opiniones Sin que eso Repercuta negativamente Sobre la gente Me gusta mucho La pregunta que tú me haces Yo por supuesto Que soy un hombre Que me he quedado en Cuba Y he optado Por quedarme aquí Porque tengo esperanza Pero los cambios Profundos de un país No se hacen solo Con esperanzas Hemos llevado Como decía Miriam Más de medio siglo Contra el discrepante La violencia La violencia física Y la violencia psicológica Y la relación Y el control Y aquello De estar acosando Y espiando Cuando eso se ocurre Lo que se provoca A nivel social Es exilio Y violencia Exilio puede ser interno La gente se cierra En su casa Y se hace en su propio mundo O exilio externo Un país que se desangra Durante medio siglo Y tercero Si no se ejerce La soberanía ciudadana Que es la forma De hacer realidad La esperanza Realizada En el ejercicio De la soberanía Notidiana De cada persona En Cuba Si eso no ocurre Entonces viene La anomia Social Que es la anemia De un país Viene esa indiferencia Esa especie De pasotismo De inmovilismo Entonces Eso Desanima Al más esperanzado Sin embargo Yo creo Que El pueblo cubano Tiene un gran potencial De cambio Y de recuperación Lo ha demostrado A lo largo de su historia En la revista Vitral En el año 2003 Decían Quien cierra la puerta Al cambio en paz Abre la puerta A la violencia Y yo creo Que la inmensa mayoría Por no decir El 100% De los cubanos No queremos violencia En Cuba Yo vi En un programa De Estado El SAT A Eliezer Decir Yo no quiero El modelo El guión libio En el sentido De la violencia Y del asesinato De una persona Que lo que tenía Que haber hecho Era hacer los cambios Urgentes En el momento En que había que hacerlo ¿Tú crees que Esta propuesta Que se hace De crear un crimen De máxima confianza Abre al menos Alguna ventanita Que permita creer Que se va Que será posible Esta aspiración Mira Leonardo Yo principalmente Estoy tratando De ver No solamente En este documento Sino en este Y el previo Del Congreso Del partido Una bóquica Y para mi Lo que resulta Evidente Es que El gobierno No sabe Que necesita Hacer reformas Pero ¿Qué tipo De reformas Está planteando Que hubiera? Cuando estudiamos Lo que ha ido Pasando en China Hay experiencias Traídas casi Directamente De allá Yo creo Que primero Lo que se está Tratando hacer Es toda una Transformación Económica Para que el país Por lo menos Se pueda sostener Porque el país Está en ruinas ¿Cuál es el problema Que yo veo acá Con este documento Y el partido? Bueno Todos sabemos Que los militares En Cuba Están controlando Toda la economía Del país Yo veo Que el partido Se va A convertir De acuerdo A lo que hablábamos Al principio Los presupuestos Y las bases Que se les está poniendo A todos los militantes Y de ahí Que ellos Como se autoproclaman Que el único partido En Cuba Se le imponen Esas bases También a la sociedad Yo veo Que esas bases Convierten al partido Casi en el ala Civil Del sistema militar En Cuba Y sencillamente Seguir toda Una lógica De transformación Donde evidentemente El ciudadano Va a quedar excluido De tener un poder real Porque Por eso hablábamos Al principio De los presupuestos Yo creo Que lo que tenemos Que hacer como sociedad civil Es decir Espérate Espérate Tú eres un partido Más Tú debes ser Un partido Más Y ni la nación Es Fidel Castro Ni Raúl Castro Ni el socialismo Es sinónimo De bienestar social Ni nada Ninguno de esos Presupuestos Que ellos han ido Imponiendo Para que la sociedad Civil Empiece a moverse Tenemos que Retomar Nuestros propios Presupuestos Y nuestra propia Lógica Y defenderla Bueno De acuerdo Me hace alusión Gracias que me Revolaste tú Al tema De la diversidad La aceptación De la diversidad Como pasos previos E indispensables Para luego Asumir una política De exclusión Creo que eso Es una secuencia Correcta Sin embargo Si nosotros Vemos En los propios Documentos Estos que estamos Analizando aquí Hay un punto Que es el punto 54 Del documento Bajo Que dice Que hay que enfrentar Los prejuicios Raciales De género Ante creencias Religiosas Orientación Sexual Y otros Que pueden originar Cualquier forma De discriminación O limitar El ejercicio De los derechos De las personas Entre ellos Los de ocupar Cargos públicos Participar En las organizaciones Políticas De masas Y en la defensa De la paz Si han llegado Hasta ahí Y otros ¿A qué se está Referiendo? Estarán hablando De nosotros Estarán hablando De las personas Que pensamos Diferentes ¿Quiénes son? ¿Quiénes están Bajo la cápita De y otros? Y sobre todo Cuando ellos dicen Que podrán ocupar Cargos públicos Participar En las organizaciones Políticas ¿No le ponen A pedido A las organizaciones Políticas? ¿O acaso El movimiento De liberación Cristiana No es una organización Política? Es decir Si yo Voy a tener El derecho De participar En las organizaciones Políticas En las Está en plural No en singular Me parece Que de alguna manera Me están haciendo Un guío Que puede haber Una diversidad Organizacional Política Y que nosotros Somos los Y otros Estoy mal Perdona En el capítulo 4 Donde habla Del trabajo Político Y económico En Cristo Hay una respuesta Enmascarada A esto Y es la participación Por fuoras Porque se está hablando De que En ese capítulo Va a haber Determinada cantidad De representación De mujeres De negros No sé si dice De homosexuales No creo que se haya Aprendido Diversidad sexual De preferencia Pero va a haber Una participación En cargos De dirección En cargos públicos Por parte de Estas personas O sea Eso yo creo Que ahí se están Acotando los límites De la diversidad De la que se está Hablando oficialmente Ahí están Acotados los límites Entonces no estamos Ni otros Yo creo que Y otros Es una de las cosas Que podríamos proponer Que se definieran En la conferencia A mí me parece que no Yo Soy un tipo Muy esperanzado Y eso Pero hay que ver Las cosas como son Yo creo Que el partido Está adaptando Su discurso Como decía Rubínez A las nuevas condiciones Sumando Aquellas cosas Que ya El auge social Las ha hecho suyas Ahora se está hablando De pluralidad Diversidad Eso no empezó Con el partido Obviamente Eso está en la sociedad Y se está manejando Bueno ¿Por qué tú no respetas A aquel? ¿Por qué piensas diferente? Ven acá Pero mira Vamos a A fin de cuentas A tratarnos bien Vamos a conversar Y a fin de cuentas Podemos ser amigos Pero es ver Y es robo Y o sea Esos son análisis Que ya han estado Intrínsecos En la sociedad Entonces El partido Los hace suyos En un momento En que ya no puede Sostener más Su presupuesto Sobre este tema Así que van Van detrás de la vida Si mañana Se pone de moda La juventud Habla mucho De los planetas De las cosas Es un partido Astronómico Comunista revolucionario Los chinos tuvieron Una suerte extrema En este proceso De cambio de visión Y ya tienen Un capitalismo brutal Lo que pasa Es que es Economía de mercado Sin democracia O sea Lo que no se puede cuestionar Es un capitalismo Que están a ser los comunistas Esto de que el socialismo Nadie sabe exactamente Lo que es Es un proceso Que se va descubriendo Lo que estamos haciendo Es un pretexto ideal Para usted poder Experimentar libremente Con todo lo que venga ¿No? Y quien dice Que no está incluido Si es un proceso experimental En un experimento Todo puede ser Entonces Según vengan Los nuevos tiempos Pues el partido Irá incorporando eso Y al final Yo no dudo De que en Cuba Incluso los conceptos Más férdicos En la economía Se cambien Pero lo que no se puede Cuestionar Y creo que no se podrá Cuestionar Por lo menos Así Civilmente Como estamos haciendo El tema del poder Quien manda Y quien no manda O sea Ellos en el poder Poden aceptar Hacer esto Hacer aquello Eso no se que Pero vamos a seguir discutiendo La guagua Cuanta vaca Cuantas cosas No se que Si se puede No se puede matar la vaca Bueno Hasta ahí llega Hasta ahí Ese tema Aún no ha llegado No se si con los años En algún momento llegará Pero esto no se trata De eso Yo concuerdo Con lo que dice Eliezer Y quisiera formularlo De manera Positiva Es la misma opinión Una cosa sería La voluntad política De que en esos otros Estén los otros Que piensan Políticamente diferente Pero también los otros Que en la sociedad civil No tienen opinión política Pero tienen opinión De otro tipo Cultural Artística Artesanal De convivencia social Ahí yo creo Que irían los otros Pero una cosa Es la voluntad política De ponerle nombre A los otros Que bien se podía Haber puesto ya Y otra cosa Es la necesidad política De reconocerlo Como ya se ha reconocido Las opciones religiosas O las preferencias sexuales ¿Por qué? Porque ese segmento De la sociedad civil Se lo ha ganado Con el ejercicio De su soberanía Pero la manera Privilegiada De que en esos otros Que estemos Todos nosotros Es ocupando el lugar Que un ciudadano Debe tener en la sociedad Y es Ejerciendo el derecho Ejerciendo el derecho Pero si yo Pienso en los tiempos En que ir al catecismo O ir a la iglesia Era absolutamente Prohibitivo Y había que arriesgarse A ir Y ahora Eso no es así Creo que no No es Nada más Que el ejercicio Que hicieron los religiosos Para ganarse Ese espacio De manera pacífica De manera gradual De manera participativa Yo no estoy hablando De un cambio brusco Yo soy De los que pienso Que los cambios Deben ser ordenados Graduales Y pacíficos Pero Que la iniciativa De esos cambios Debe surgir De la gente De la ciudadanía Y el gobierno O el poder O el partido Tendrá que escoger Una de dos O reconozco Lo que la gente Está haciendo O me cierro Y eso Verdaderamente Es muy peligroso Porque cuando Se cierra la realidad Se abre a la violencia Y eso Nadie lo quiere Y yo vuelvo a insistir En que es muy peligroso Y que no querríamos eso Y por eso Es una urgencia De reconocer A esos otros Que no han querido Todavía Mencionar En este documento Hay un ejemplo Que es muy ilustrativo De esto De ejercer el derecho Es un ejemplo Que todo el mundo entiende Porque estaba Vistando Yo recuerdo En los años 80 Cerca de Copelga Una vez Un muchacho Tenía un arete Puesto En una De sus orejas Y fue objeto No solamente De El El acoso De la policía Que estaba ahí Que se le dio Sino incluso La ciudadanía Que estaba ahí Empezaron a decir Tantas cosas Y yo decía Hay que ser atrevido Para salir De la calle Con un arete Hay que tener De verdad Un nivel De atrevimiento Tremendo Y yo me dije Bueno Está loco Esta muchacha Y los aretes Siguieron apareciendo Y hoy En la televisión cubana Nosotros vemos Un artista Con un arete Puesto Con un engargue Por aquí Y No No pasa nada ¿No? Que Dios recuerde No ha habido Un solo pronunciamiento De los líderes políticos De la nación Ni ha habido Un solo capítulo De una ley Donde diga Que a partir de ahora Uno puede usar aretes Simplemente Los aretes Se impusieron Por la costumbre Se impusieron Porque la gente Que quería tener aretes Ejerció El sacrosanto El lecho Con el arete Y se acabó Y ya eso No es problema Claro No es lo mismo Arete Que una manilla Que dice cambio ¿No? Que hoy La gente Cuando se lo pone A mi personalmente No me gusta No lo uso Pero respeto el derecho Que la gente la use Y respeto el derecho Que la gente Que salga Con un carcel En todos los países Del mundo Nosotros vemos aquí Que la gente Cuando quiere proponer Un cambio A sus gobernantes Que estiman Que los gobernantes Elegidos por ellos No han escuchado Sus reclamos Pues se lo recuerdan De la manera Más civilizada del mundo Que salieron Que hay un cartel Diciendo Queremos que vayan Un impuesto Queremos que No hagan esta presa Queremos que ese camino No conduzca aquí Y eso sencillamente Hasta ahora Eso ha estado Prohibido un poco Y la única manera Creo yo Que eso Puede ser Aceptado Por las autoridades Es que la gente Lleve a las autoridades Hay que entender De que son Una forma civilizada De conducirse Es decir Habrá o no Habrá Un mayor Grado De libertad Aunque sea Un grado Pequeño Es mi pregunta Yo insisto en eso ¿Servirá la conferencia Para eso? Mira Te voy a dar mi criterio Mi criterio es que el punto 1.6 Da respuesta exactamente A lo que dice Y dice Los imperialistas Cifran sus esperanzas En la supuesta Vulnerabilidad De las nuevas generaciones Y determinados grupos O sectores de la sociedad Que intentan Fomentar la división La apatía El desaliento El desarraigo Y la falta de confianza En la dirección De la revolución Y el partido Pretenden mostrar Una sociedad Sin futuro Para revertir El socialismo Despojando De la independencia Y las conquistas Revolucionales Este punto Te dice claramente Que cuando Tu cuestiones Ese presupuesto De que el partido Y la revolución Le hace Fidel Castro Raúl Castro De los históricos Son las personas Que realmente Tienen 100% De la legitimidad Para llevar El proceso de cambio Cuando tu cuestiones Esa legitimidad Sencillamente Ya perteneces Al grupo De los imperialistas Y es algo Que lamentablemente No solamente Se está dando Desde el gobierno Sino desde Algunas posiciones Que se dicen Ser más democráticas Critican a opositores También Por cuestionar eso Y eso a mí me parece Extremadamente Perjudicial Para la sociedad Civil cubana Porque yo creo Que lo principal Que tiene que Moverse En este momento Es lo que tú decías El derecho Que tiene la gente De expresar Sus lógicas Y sus demandas Si yo Realmente No deseo A Raúl Castro De presidente Y deseo A Pedro Pérez De presidente Pues yo tengo derecho A votar por Pedro Pérez Y no me digas tú Que tú eres El elegido O el Mesías Y deben estar ahí Y yo creo Que esos son los puntos Que en la sociedad Cubana se tiene que Empezar a discutir Ya El derecho Que tiene el ciudadano Como soberano De dirigir La propia sociedad Las instituciones No pueden ser Una polea De transmisión Del poder Hacia la sociedad Civil Las instituciones Tienen que ser La transmisión De la sociedad Civil Hacia el poder Entonces yo creo Que esta En la forma En que está planteado Conceptualmente Más allá De los pequeños detalles Y algunos Y algunos términos Semánticos Más allá de eso El término Conceptual De este documento Te dice claramente De que no va a haber Absolutamente Ningún cambio Que cuestione El poder Yo me niego A pensar En esta lógica Que ellos Quieren imponer Que en Cuba No existen Personas En desacuerdo Con la política Del gobierno Incluso con quienes gobiernan Que no se ha seguido De una política Imperialista O sea Ellos están Hay toda una franja Intermedia Entre un extremo Y otro Que ellos son las obvias O eres blanco Y estás conmigo O eres negro Y estás con ellos O sea Entre blanco y negro No hay absolutamente Nada No existe un trabajador Deportista Un médico No se que Nadie en Cuba Que sin Estar incluido Por nadie Del imperialismo Que venga O que te diga O que te obliga O que yo no sé De qué manera Estén desacuerdo Con alguien Y a mí me parece Que es la mayoría Eso es una de las contradicciones Que tiene el documento Una de las grandes Contradicciones Y es porque Ya en el punto En el 1.2 Decía Están criticando Viejos hábitos Como superficialidad Formalismo Del trabajo político Y biológico De los métodos Y los términos Anticuados Las reuniones Extentas En el horario laboral Agendas inflexibles Desde arriba Eso los actores No Dice que toda esta Mala coordinación De los trabajos Actos inútiles Todos estos factores Han ido difundiendo El disgusto Y la apatía Entonces El invernadismo Quiere incrementar Este disgusto Y esta apatía Quiere decir Que aunque no está Explícito Está implícito Que subyase Un enemigo Dentro de los propios Juegos del partido Ya me hiciste un momento Un detalle Fíjate que el juez Dice abajo En ese mismo punto Y la falta de confianza En la dirección De la revolución Y el partido En la dirección De la revolución Esa para mi Es la frase clave Es clave O sea El partido Interiormente Puede tener fallas Las estructuras Y las instituciones Interiormente Puede tener fallas Pero no la dirección De la revolución Es falible La dirección De la revolución Yo quiero También hacerme Una pregunta Con esto De la clima De confianza Que concuerdo contigo Que eso no se Perdóname No me requiere Deo máxima 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 La pregunta Que me hago Es ¿Cómo se mide Hace? Un clima De confianza Porque por ejemplo En el sistema Parlamentario Lo estamos viendo Con la crisis Económica De Europa Cuando un gobierno Pierde la confianza Porque no ha solucionado En cuatro O en seis años O en seis años Algo El parlamento Que representa A los electores Le quita la confianza Lo hemos visto Con Berlusconi Italia No confía O por lo menos Los electores Que están representados En el parlamento No confían más En Berlusconi Y los españoles Han confiado En otro Yo quiero ver Un país Donde entre cubano Y cubano Vemos Y quitemos Confianza Sobre la medida Aquí está la pregunta ¿Cómo se mide? Del servicio Que esos ciudadanos Presidentes Ofrecen Para el progreso Para la prosperidad De su pueblo Si no hay prosperidad Y si no hay libertad Entonces hay que retirarle La confianza Para que venga Otro cubano Pacíficamente A que él se retire A su casa A dar conferencias A hacer Lo que quiera estudiar Y a prepararse Porque a lo mejor En el La alternancia Del poder Le toca Otro momento En que el pueblo Vuelve a depositarle La confianza Eso en primer lugar Y el segundo punto Es ¿Cómo es posible Atribuirle Al imperialismo O calificar A todo El que es diverso O a todo El que tiene Un proyecto alternativo Como manipulado O mercenario Del imperialismo Al mismo tiempo Que el Estado cubano Y sus máximos representantes Incluido el Presidente Y el Canciller Repiten En cada evento Importante Que están abiertos A las conversaciones Con los Estados Unidos ¿Cómo es posible Que se quiera Conversar Directamente Con aquellos Que promueven Supuestamente Según esta tesis Todas estas partes De la sociedad Que han tomado Conciencia De sus derechos Y se pueda Dialogar Con un extranjero Con un país Que se considera En el mismo Y no se pueda Dialogar Entre cubanos Yo no puedo Tener respuesta Para eso Y solamente Tendré confianza El día en que Eso mismo No dejen de conversar Con los Estados Unidos Pero comiencen Por conversar Con los propios cubanos Que pensamos Diferentes El problema está Justamente Y esta es una lógica Muy interesante Que ellos Piensan O hacen creer Que piensan Eso no lo sé Que no quieren hablar Con la gente De aquí adentro Porque para ellos Esa gente Son empadrados De los imperialistas Esa es la lógica Y si yo no hablo Con subordinados Yo hablo con los jefes Históricamente Siempre Las personas Que han pretendido Perpetuarse en el poder Uno de los argumentos Que han hecho Es vincular La acción De sus opositores Con las amenazas Esteriólicas Eso es más viejo Que andar de aquí No es nada nuevo En esta lógica Que está teniendo El poder En este momento En Cuba No solamente Se excluye A la sociedad civil De la discusión De las cuestiones políticas Sino también Se excluye A todos los ciudadanos Cubanos Y a los ciudadanos Cubanos Que viven Fuera de Cuba También De la participación En los puntos Más jugosos De la economía O sea Se está Haciendo Intentando hacer Negociaciones Se invita Empresas extranjeras Pero no se invita A los cubanos Que están fuera de Cuba Ese punto A mi me gusta Porque lo he trabajado Incluso en el blog Y es al propósito De que Hasta donde son útiles O inútiles Los cubanos emigrados Los cubanos en el extranjero No voy a hablar De términos técnicos Pero sí De que En tanto Su capital Es bueno Como remesa Su capital Es bueno Como migaja Que va Nutriendo La alcancía Del poder Aquí en Cuba Del gobierno Así sí vale Así sí es bueno Sin embargo Como inversores Ya en serio En Cuba En el capital cubano En la que es su tierra Y en la que En definitiva Yo pienso Que serían Muchos más beneficiosos Porque hay intereses Pero además Hay intereses afectivos Hay intereses de nación Hay intereses de intertenencia Son cubanos Entonces ¿Por qué no debe ser Más valioso El capital cubano? En los textos De la conferencia Se plantea Entre sus puntos El trabajo De los medios Deben reflejar La realidad cubana En toda su universidad Roberto Mira aquí En cuanto a la situación Económica Laboral Social De género En fin Muchas cosas Y dice Que hay que Suprimir Las nocivas Manifestaciones De secretismo Y que esto sea Una plataforma eficaz De expresión Para la cultura Y el debate Y que se desarrolle Un tipo de periodismo Que permita Eterrar la autocensura La mediocridad El lenguaje burocrático Y el curado El facilismo La retórica El triunfalismo La banalidad Yo aplaudo todo eso Pero una pregunta De eso Me llama la atención Quizás no lo vi Bien No sé si alusión aquí A Para esta misma Que son de los medios Que tener un esfuerzo Adicional Para que La tecnología Los recursos Tecnológicos Y claro Está Eso se llama Internet Se han de acceso A la gente ¿Cómo tú ves eso De tu posición De informático Que es La doctora De la administración Aquí se lleva Paralelamente Y lo digo Con propiedad Porque de alguna manera La universidad Donde yo estudié Es puntero De Cuba Tanto Para Parpa Minim Para Subivir Para lo que sea En la cuestión De informática Y se maneja un poco Se lleva en paralelo Asumir Esas nuevas tecnologías O sea Incorporarlas Al país Y demás Pero al mismo tiempo El desarrollo De los métodos Métodos Metodologías Software Y todas las cosas Para el control De esas mismas tecnologías O sea Si Redes sociales La tecnología La tecnología Se suicida Exactamente En redes sociales Sí Vamos a votarla En el país Pero Con el objetivo Fundamental De promover La realidad cubana O sea El consenso cubano En torno al partido En torno a la confianza De la revolución O sea Vamos a usar Ese mecanismo Para el mismo propósito Que se usa El granma Que se usa La televisión Que se usa La radio Que se usa Lo menos O sea Lo que nunca se maneja Como un contexto Doméstico De la tecnología Un contexto En que La gente Participa Como un ente Mundial Interconectado Y yo Hablo Francamente Con un Coroano Árabe Con un Americano Con quien sea Y me siento Más Parte De esa De esa Globalización Tecnológica Que empieza A hablar Un mismo Idioma En estos Últimos Ángeles Y que cada vez Más Tiene Importancia Y repercusión En lo que Pasa En los País Todo Este proceso De internet Y esta cosa Favorece La comunicación Entre las Personas Y yo Te cuento Como yo Vivo Y tú Me cuentas Como tú Vives Y Comparamos entonces eso se me vínculo con lo que decían del imperialismo a mí no me importa si la idea viene de Washington viene de Miami, viene de Moscú o viene de la Siberia si tú me cuentas tu visión de una sociedad y cómo debe ser una sociedad y me dices que un individuo puede tener este, este, este otro derecho y tú aquí me estás contando que no que un individuo no debe manifestarse debe subordinar su felicidad individual su realización personal hacia lo colectivo y no sé qué, yo estoy viendo que lo colectivo no funciona no produce apatía, descuido, destrucción, de miles de cosas o sea, yo tengo un juicio sobre eso venga de donde venga la idea y coincida con quien coincida si coincide con quien tú crees que es tu enemigo por razones que en la historia usted tomó parte de un bloque enemigo de este otro bloque y al final, bueno, tiene usted su divergencia yo no sé, yo no estoy comprometido con nada de eso si este intento de solución no llega a satisfacer realmente las necesidades de la gente y la peritoria necesidad de la realidad de que las cosas cambien ¿cuál sería la perspectiva? Mira, Reynaldo para ya ir concluyendo ¿qué veo en este documento? y el primer día que lo leí recordé en una ocasión en la Universidad de La Habana fueron dos funcionarios de la Universidad Central y de la Universidad de Oriente a leernos un documento que era con respecto a otro punto pero era de este mismo estilo y había varios amigos en el grupo que siempre nos gustaba mucho el debate el primero que levantó la mano fue un amigo que lamentablemente falleció producto de un accidente que se llamaba Fabio Grobar y él cuando se para le dice a estos funcionarios le dice bueno, después de oír lo que ustedes nos han explicado a mí se me han quitado las ganas de vivir aquello fue fatal porque la reunión todo el mundo que se estaba filando los clientes para empezar a discutir esa frase ya es insuperable yo lamentablemente siento algo similar con este documento este documento para mí es más de lo mismo es repetir una retórica completamente muerta y una lógica que ya no opera dentro de la sociedad cubana pero yo pregunto en el caso que esto no funcione ¿cuál es el perpetuo? bueno, ahí llegaremos la gente tiene que empujar la gente tiene que presionar por su visión yo no sé lo que va a hacer el poder hay diferentes salidas hay una salida tipo Europa del Este hay una salida tipo China no olvidemos nunca en China Tiananmen entonces yo creo que el futuro dirá que pasa pero yo sí pienso que nosotros tenemos que ser realmente los artífices de este tipo de cambio la perspectiva que yo veo es que se abriría una gran frustración nacional que tiene un aspecto vamos a decir de término de época y una época que nace esto sería quizás el momento histórico de la época del paternalismo de Estado en que todavía seguimos esperando que la solución y los cambios vengan porque una conferencia, un congreso, un evento lo permita y la parte positiva que veo es que de esa frustración se podría abrir la era de la participación ciudadana la era de la sociedad civil como protagonista de los cambios salir del paternalismo de Estado eso deposita la responsabilidad histórica de un grupo de personas a la sociedad civil como protagonista de la historia y yo creo que la necesidad que las soluciones no vengan más de arriba no vengan más de un grupo sino que ese grupo perdió la oportunidad la última oportunidad histórica podría abrir y eso espero una era de propuestas una era de debate una era de protagonismo de la sociedad civil que haría mucho más adulta a la República de Cuba yo creo que yo soy una de las personas más felices en este mundo por contar tal vez con la edad que me va a permitir y estoy casi seguro no solo ver sino también la posibilidad de participar en ese futuro del cual ustedes hablan yo creo firmemente que el principal error que ha cometido este sistema es poner pecho a la felicidad y la felicidad como una mujer que está de parto puede retrasarse un día una semana un mes pero tiene que parir y la gente siguiendo esa misma la vida hace una presión que tiene que explotar en busca de esa felicidad retrasalo el tiempo que quiera el resultado final será el mismo será el parto será la liberación del alma de la gente y eso va a llegar y nos asombraremos entonces del tiempo que se ha perdido si yo tengo una impresión y es que este documento fuera la lápida y la conferencia que se va a celebrar fuera el ritual de las dissequias y con esto te quiero decir que si tengo esperanzas tengo esperanzas sobre todo cuando escucho a gente tan joven como IESEL yo también quiero participar aunque sea ligeramente mayor que tú pero bueno a lo que iba es que lo veo de esta manera y creo que estamos en una situación en que ya la sociedad civil coincide con todos ustedes tiene que tomar la rienda de su destino del destino de la nación también entonces hay dos posiciones una es que el gobierno se dé cuenta de que las cosas pueden ser por las buenas o por las malas pero van a ser y el segundo es referente al paternalismo entonces bueno hace falta que esta sociedad civil sea capaz de imponerse por métodos pacíficos desde la subida desde el derecho y podamos hacerlo eso no lo va a hacer la conferencia nacional para mi es importante hay un antes y un después y creo que esta es la última oportunidad invitamos a los comunistas a los de la seguridad del estado a los militares a todos los que desde su posición son cubanos nacieron en Cuba y tienen derecho de participar bueno realmente creo que hemos abordado el asunto desde casi todos los ángulos que valía la pena dice Miriam hay un antes y un después creo que también hay un ahora y ese ahora es el momento en el que nosotros aquí hemos hemos percatado de que para discutir estos temas para intervenir en la solución de nuestros problemas nos sobran tenemos más que suficientes razones ciudadanas que mando en mí si no este grito esta palabra y esta canción que mando en mí si no estas ganas de hablar sin tantas vueltas sin temor ya me cansé de tanto cuento nadie habla por mí tan solo yo que mando en mí que mando en mí Gracias por ver el video.